Y que cambie en ese disco, que la moda se vuelva a pasar Desde calle en todo el mundo, para que alguien les viva a escuchar Es lo que quiero para mí, que nada se puede pedir Tengo un mar, me voy a escapar, nada importa porque tengo un mar No hay ni más que no podemos cambiar, nada importa porque tengo un mar Para recordar mi cuenta, con la rebelia del gafán Para huir de la tristeza, no tengo un mar, me voy a escapar Para que me haga usted caso, que me tenga que levantar Y que quede en los gimnasios, para quedarme en la parte de atrás Es lo que quiero hacer a mí, que nada se puede pedir Tengo un mar, me voy a escapar, nada importa porque tengo un mar No le digas que no podemos cambiar, nada importa porque tengo un mar Y voy a hacerlo con cuidado, que no voy a pensar bien Está todo calculado, nada me va a detener Tengo un mar, me voy a escapar, nada importa porque tengo un mar No le digas que no podemos cambiar, nada importa porque tengo un mar Tengo un mar, me voy a escapar, nada importa porque tengo un mar No le digas que no podemos cambiar, nada importa porque tengo un mar